¡Aquella tarde semilla, sem un solo nariz ya que la vida recordó! Y sube el aire caliente, su voz y la voz de repente ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué calor! Sientió la energía, tras darle una bebida y quita el cerebro su pelo Silencio el mar y la fuente, que está en el cuerpo presente, el mejor de los vuelos ¡Ay, qué calor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!